Con el propósito de impulsar el desarrollo turístico de Bahías de Papanoa, el director general del Instituto Guerrerense del Emprendedor, Juan Bernando Campos, y el presidente municipal, Leopoldo Soberanes Hernández, hicieron entrega de equipamiento y remodelación a 23 empresas restauranteras para una inversión de más de 5 millones de pesos. El acto de entrega se llevó a cabo en el restaurante Monserrat, ubicado en la playa Ojo de Agua, en donde estuvieron presentes también el alcalde de Atoyac de Álvarez, Damaso Pérez Organes, el delegado federal de la Secretaría de Economía, Fernando Jesús Meléndez Cortés, el diputado local y presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo, Silvano Blanco de Aquino, así como el presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Bahías de Papanoa, Guillermo Catalán Martínez, y el comisariado ejidal de Papanoa, Carlos Bravo Jurado. El funcionario estatal, al hacer uso de la palabra, manifestó que con la entrega de estos apoyos se beneficiarán 23 empresas restauranteras, con la remodelación de algunas actividades, como baños e infraestructura, con el fin de que los restauranteros y los hoteleros tengan una actividad económica diferente y puedan satisfacer las necesidades de quienes visitan este destino de playa. Creo que la instrucción del gobernador es que podamos apoyar diferentes lugares y que este es un lugar que no había sido apoyado, creo que hoy estamos apoyando a 20 empresas, 23 empresas para ser exactos, en la remodelación de algunas actividades, baños, infraestructura, para que los restauranteros y los hoteleros de esta barra de Papanoa tengan una actividad económica diferente y puedan satisfacer las necesidades también de los que nos vienen a visitar a nuestro estado, en esta belleza que tenemos que realmente es a veces muy poco vista o muy poco difundida. Estamos hablando de alrededor de 5.5 millones de pesos, donde la federación está aportando 3 millones y medio, el gobierno del estado 1 millón y medio y 1 millón aproximadamente los beneficiarios. Agregó que el Instituto Guerrerense Emprendedor está abierto para todas aquellas personas que quieran emprender una nueva empresa o las que ya la tienen, darle seguimiento a través de financiamientos y capacitación. Tenemos fina la firme intención de seguir apoyando, de seguir trabajando y de seguir viendo los proyectos, en el Instituto Guerrerense Emprendedor estamos abiertos para todos aquellos que quieran emprender una nueva, que quieran emprender una empresa nueva o los que ya tengan una empresa darle seguimiento y darle impulso para poder mejorar, estamos en la mejor disposición de darles algún financiamiento, alguna capacitación, que creo que es muy importante para el desarrollo de la economía en Guerrero. Por último, reconoció las gestiones que el alcalde viene realizando en beneficio de los habitantes del municipio. Vamos a apoyarnos con el alcalde, el alcalde creo que ha sido muy gestor en esta parte y vamos a tratar de vincularnos el gobierno estatal con el gobierno municipal para poder generar acciones, creo que es la única vía, esto lo tenemos que hacer siempre con el apoyo de los alcaldes porque son los que nos salven la oportunidad, el gobierno estatal y también el gobierno federal como se ha dado, creo que en esas tres vías o esos tres aliados podemos hacer muchas cosas. Por su parte, el alcalde Leopoldo Soberanis Hernández manifestó que las acciones que está llevando a cabo del gobernador Héctor Astudillo Flores con estas empresas turísticas, no cabe la menor duda de que darán un mejor desarrollo turístico en Bahías de Papanoa. Hoy fue un día yo creo que muy importante específicamente para el desarrollo turístico de Bahías de Papanoa, que forma parte de nuestro hermoso municipio de Tecman de Galeana y sin duda, como lo decía Bernardo, el proyecto fue una realidad gracias al apoyo indiscutible que hizo nuestro gobernador, el licenciado Héctor Astudillo, porque él personalmente tuvo que emplearse para que este recurso, que viene una parte importante, más de tres millones de pesos del gobierno federal, y era una necesidad que ya traían por varios años la gente que forma parte de la asociación de restauranteros y hoteleros de aquí, de Bahías de Papanoa y que sin duda estaremos también nosotros impulsando para que sigan viniendo más beneficios. Queremos justamente que Bahías de Papanoa se posicione internacional y nacionalmente como un destino turístico de importancia y que lo estaremos haciendo también a través de las redes sociales para que cualquiera que nos consulte en otras geografías, primero conozca que Bahías de Papanoa es un emblemático destino turístico con unas bellezas naturales indescriptibles y que justamente queremos que se posicione en el gusto del turismo y del ecoturismo tanto nacional como internacional y que conozcan que quienes brindan sus servicios en esta región de Bahías de Papanoa son personas entusiastas, altamente hospitalarias y lo mejor, que se están preparando y que están invirtiendo y que están transformando su infraestructura para justamente poder ofrecer un servicio de alta calidad, pero al mismo tiempo que contamos con infraestructura moderna, funcional, para dar una gran satisfacción a quienes nos honren con su visita. Agregó que se brindará capacitación a los prestadores de servicios para que puedan ofrecer un servicio de alta calidad al turismo que en los últimos años se ha incrementado en las playas del municipio de Tecpan de Galeana. Por su parte, Guillermo Catalán Martínez agradeció al gobernador Héctor Astudillo Flores y al alcalde de Tecpan por preocuparse por que estos beneficios lleguen a los restauranteros de este destino de playa.